A comienzos de enero de 2011, se cumplieron 7 años de que los robot exploradores Spirit y Opportunity se posaron en la superficie de Marte. Pero, y a pesar de grandes expectativas acerca de que sin duda alguna hallarían agua en la superficie de ese planeta, el resultado siempre ha sido cero. Aún así, y en su número para septiembre de 2011, la revista de astronomía Sky and Telescope, cita a portavoces de la NASA, quienes afirman cómo un nuevo módulo de reconocimiento suyo fotografió cientos de marcas largas, delgadas y oscuras en algunos cráteres del rojo planeta que lucen sospechosamente como huellas dejadas allí por corrientes de agua. Como el anterior, se han estado haciendo anuncios desde los años 90 del siglo pasado, tanto que ya no despiertan interés, pues, y como lo dijo en enero del año 2006, el doctor Stephen Squires, investigador principal del proyecto exploratorio Spirit y Opportunity, no hemos visto absolutamente ninguna evidencia de que alguna vez existiese agua en la superficie marciana. Onda, la superestación presenta... Nuestro insólito universo. Cinco minutos recorriendo nuestro mundo sorprendente. Una producción nacional independiente de Rafael Silva. Certificado número 3664. A finales de diciembre de 2005, un despacho publicado en Los Ángeles, citando eminentes astrofísicos, concluía, y citamos, Dos estudios nuevos cuestionan las persistentes teorías de que en Marte hubo agua alguna vez, reiterando que nunca fue más que una esfera yerma y rojiza. Según los estudios de marcas y horadaciones en rocas estratificadas, hechos por la sonda robot Opportunity, e interpretados por algunos como señales de antiquísimas corrientes de agua que fluyeron por allí, dichas huellas más bien parecen formadas por actividad volcánica, lava derretida y ceniza. Algunos escuchas de este programa, quizás recuerden que en marzo del año 2004, hicimos referencia a una muy publicitada rueda de prensa en la cual un científico portavoz de la NASA proclamó, ya no existe duda de que Marte fue, en el remoto pasado, un verdadero paraíso acuático, con lagos, corrientes de agua y quizás posibles océanos. Después de aquello no se volvió a hablar del asunto, pero seis años después, en julio de 2011, el anuncio citado al inicio ha motivado comentarios como estos del profesor y geólogo Jerry Knott. Cada vez que aparece alguna noticia de posible agua en Marte, yo tiendo a estar de acuerdo con varios colegas quienes opinan que ese tipo de proclamas lo que más bien revela es como una obsesión científica en la cual, y precisamente, el pensamiento científico queda de lado. Todo indica que algunos especialistas, y particularmente los de la NASA, desean de manera tan ferviente que exista agua en Marte, que terminan ignorando al sentido común. Esas marcas y huellas de cráteres, así como en otras áreas del rojo planeta, no necesariamente tienen que ser huellas dejadas por agua líquida. En especial si se toma en cuenta la ausencia de atmósfera y condiciones ambientales extremadamente áridas, así como temperaturas que varían desde infernales a polares. De manera que esa hipotética presencia de agua en la superficie marciana no es, y tampoco debe ser, obligatoriamente, la única explicación para huellas y formaciones geológicas, cuyo aspecto recuerda a cauces de ríos o cuencas de lagos, pero que seguramente se deben más bien a factores como erupciones volcánicas, ceniza, impactos de meteoritos, o algún tipo de emanaciones gaseosas. Hasta aquí, la cita. Y lo único cierto hasta ahora es que Marte sigue siendo un yermo y rojizo desierto, carente de atmósfera y de agua. Esa es la cruda realidad, por más que ilusos, como el finado científico Carl Sagan, manifestaran de manera persistente y algo despectiva, que, y citamos, no somos nada especial en el universo. A lo mejor tenía razón, pero hasta ahora todo parece indicar que, y por lo menos en lo que se refiere al agua, quizás este planeta azul, rebosante de ese vital líquido, si sea algo especial, después de todo. Onda, la superestación presentó... Libreto y dirección, Rafael Silva. Les narró Porfirio Torres.